Música Vale, poneros ahí juntos Bajador de moto Oye, pues podría hacerla, eh Si, espérate, voy a hacerla Me bajamos un ser, si Freddy, pongo el coche como lo tengo yo Hostia, si, y bajaros de coche No, y poneros al lado del coche Freddy, ponlo como lo puse yo Cuidado Pero bueno Hijo de puta Me cago en su puta madre Me cago en tu puta Ay, Freddy, hostia A ver, ¿dónde está mi coche ahora? Ah, pues yo tengo el auto todo arrasado El mío no me lo toca, no Joder, el pavo El snipero este acá Vamos, vamos a otro lado Vamos pa'lante, va Vamos pa'lante y paramos ahí Hacemos la foto y empezamos Venga Muy buenas, chavales Aquí estamos un día más en GTA V Online Con Yago y Freddy Que vamos a hacer una carrera En teoría limpia Y cuando digo en teoría limpia Toma Anda que empezamos bien Anda que empezamos bien Bueno, cuando digo en teoría limpia Oye, chicos Cuando digo en teoría limpia Significa que no vale Ir empujando uno a otro A ver, la puerta ¿No se cierra la puerta ahora o qué? A la mierda ¿No? Da igual, queda más bonito Así tengo más Más aerodinámica de esa Oye, cabrón Que te he visto A ti no No te preocupes Vale, vale Ya, ya Ya, ya, ya A ver, quietos Quietos Pero vamos a hacer aquí Una marca de 3, 2, 1, 0 Esperaos un momentito 3, 2, 1 1, 0 Papá Noel Papá Noel, papá Noel Eh, salió antes Salió antes Tramposo Nada, nada Vosotros mismos la habéis hecho La cuenta atrás Oye Yo te molesté un poco la vez Un poquito Uy va, uy va Eh Pero si Estáis disparando, cabrones Sí Yo jugando No sé A mí alguien me está disparando Mierda Puto coche de mierda Míralo, hijo de puta Este Pero míralo, cabrón Me cago en su puta madre Coche de mierda Uy, esa par Me adelanto, me adelanto Dime ¿Quién eres? Bueno, bueno, bueno ¿Quién estás llamando? Ahí te va A ver, ¿qué? Eh, eh, eh Este turbo Sobre Míralo, míralo Cómo va Un tramposo este Oye, pero que yo no he hecho trampas, tío Yo no me tengo el turbo Me guarro Me esfuerzo He visto el coche Volando, tío Chago, vamos a matarlo Vamos a matarlo No tenéis huevos Venga No tenéis huevos Chago, vamos a matarlo Por tonto No, yo le hacía que os pille Me jode un poco el coche No te preocupes Hostia, qué bueno el coche, tío Lo he visto, lo he visto Me hacía Como a cámara lenta Lo he visto, tío Me pongo, me pongo Para el agua Poco más Me pongo Tengo que estar en reserva Míralo, ¿quién eres? A mí, ¿por qué? Uy, va Ah, que te estamos matando Sí, sí ¿Y tú quién eres? ¿Con quién? El Mr. Potato ¿Con quién hablas? Ah, a ver, va, güey Te explico El que me está hablando aquí por detrás Es el que venía detrás nuestra Intimidad, ¿sabes? Ah, sí, el pesado El número 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 ¿Y qué quiere? Eh, no, vamos a bajar el turbo Nos pide perdón Pido perdón A sabiendas Que no Te lo voy a dar Dice que no nos viene a matar Dile Ahí está Ahí está Ese es el tema A ver, chaval Grita un poquito más Y yo soy duro de ido Espérate, espérate Voy a poner el chat en abierto No te escucho, señor Que quiero andar con ustedes Pero es que nosotros no queremos jugar contigo Claro No jodas O sea, es que no Oye, que no es personal Pero es que no queremos jugar contigo Va, güey Dime Vas a llevar el quinto coño Te dejo darle un par de turbo No te preocupes Hostia, tío Que me he parado aquí A hacerme un cigarro Y no veas Estás en la quinta, hostia Por eso Te dejo darle el turbo Cabrón Ahí voy Ahí voy Mira cómo viene el turbo Man Ahí voy Ahí voy No me pases No me pases Porque te jodo Jodeme No me pases Porque te jodo Si no te paso Porque no puedo No puedo otra cosa Oye, pero que estáis disparando Ladrones Mira cómo vuelo Mira, mira, mira Ahí está Esto es una carrera limpia Un gal volando Dentro Vaya atrás En el quinto coño Uy, espérate Ahora me he perdido No sé dónde estáis Ah, vale, vale, vale Ya, ya Pero he tenido Un pequeño accidente ahí Sí, sí ¿Dónde coño está la cartera, tío? Aquí Me acaban de dar Un premio aéreo Que llego Que llego Que llego Que llego No, no me jodiste Que llego Que llego Ha ido por arriba El cabrón Yo pensaba que iba a seguir Por la carretera Por arriba Por arriba Por arriba Freddy Oye, cabrón Estás tirando bombas Yo no No, ya Claro, claro Yago Hostia, Yago Muy buena Esa que me has hecho Me has engañado, eh Muy buena Sí, señor Sí, señor Y ahora Se pasa la carrera A los A los A los A los A los Hola Hola Que hostiazo, tío Una pregunta Dime ¿Cuál es la meta? No, no sé No sé ¿Ustedes tirando palante? No lo sé, tío ¿Oíste? Yo tengo una carrera Ideal para esta Voy, 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 voy Voy, voy Ahí estamos Sí, señor He ganado, chavales He sido el primero No, mentira Por aquí arriba ¿Cómo que por aquí arriba? Lo más grande Hostia, tío, que no Oye, chicos Cambiamos el chat ¿Alguien puede Echar una monica Desde luego ¿La mano de qué? ¿De cuál? ¿De los pies de las manos O de la entrepierna? ¿Qué cabrón? ¿De qué estás aquí? ¿De la mano del ojo del culo? ¿Qué estaba la mano? Venga, chat ¡Eh, eh, eh, eh! Que me ha sido aquí Mirando el móvil Que tengo un montón de mensajes Pero sacate el chat Oye, habéis cambiado el chat ¿Habéis cambiado el chat, verdad? Sí, sí Freddy ¿Freddy? Sí, también Vale, y con cuidado Cuando habléis De ese tipo de cosas ¿Vale? ¿Por qué? Sí, cosas Hombre, si lo hacéis en público Pues no mola Por cierto, Yago Que sepas que cada vez Que te van en Te va a costar la broma 15 pavos ¿Qué? Ya te lo contaré Que ya no es plano Ya te lo contaré Vale Oye, porque ¿Y por qué tenéis Que destrozar mi coche? Pues mira, se rompe Neta Pues mira Coño, pero Pues a la mierda Eh, 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 eh Ni se te ocurra Para, a ver si te vas a parar En el agua Nada, eso es una raña Pero ¿por qué te metes en medio? Va, sacate eso ya de una vez Voy, voy Tramposo Ya está Ya puedes electrocutarme Ahí está Tenemos que hacer el duelo De pistolitas eléctricas ¡Ah, cabrón! Déjame Déjame que pueda cogerla Quieto, espérate O de bolas de nieve ¿Quién está disparando eso? Tirando los botes Eh, Bauer Mira, el salto del ángel ¿Dónde estás? Que no te veo Vale Vale, 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 vale ¡Ah, cabrón! Queda ahí un rato Oye, pero déjame Dame margen Para poder levantarme Eres un cabrón Así, claro Pero dame margen Que pueda levantarme ¡Uy va! ¡Uy! Oye, ese es Yago Supongo, ¿no? Sí, sí, eso Lo revienta ¿Qué cojones lo revienta? ¿El que te revienta? ¡Ah, era! ¡Hala! Vale, con lo guapo Que me había quedado el coche Ah, reventa al final A ver Bolitas, bolitas de nieve No, no, no Nada de bolitas Aquí tengo que electrocutarte yo Ah, ole Ole Toto Bauer ¿Qué? Tengo una carrera preciosa Pero de esas chungas No, eh, tío Esas que tengo que estar ahí Volando y hacer cosas raras No mola nada, eh No, déjame No, déjame Estás tocando el suelo En todo momento Venga, vamos ¿Lo hacemos o qué, Freddy? Sí, sí, sí Vamos, vamos Vale, pues Me voy en tu coche ¿Eh? ¿En mi coche? Claro Tengo que ir a buscarlo Yo no sé colocarlo Sí, sí Pues mira Bueno, pues Me mora Qué cabrón ¿Cómo es que no debe tardar mucho? Hemos hecho lo mismo, tío Si tuviera el turbo ya sería, ¿sabes? Pero, nah Dale a R3 A ver si funciona Sí, no sé si funcionará No, eso no tiene piso Me has matado Me has matado Con tres bolas de nieve Con tres bolas de nieve me has matado, tío Fíjate Que la vida va y viene Y nadie la detiene Y si te hablo del tiempo Cuando menos te lo esperas Ya no tiene He aprendido a respirar Sin sentir que me falta El aire que a veces me golpeaba Me quemaba Como decía aquel viejo y loco poeta Son cosas que pasan Y aunque no lo entiendas Estas cosas pasan, nena No las puedes dejar escapar Como decía aquel viejo y loco poeta Son cosas que pasan Y aunque no lo entiendas Estas cosas pasan, nena No las puedes dejar escapar Tanto es porque es Sin saber dónde viene Dónde va, qué va a hacer Con los pies y loco poeta Con los pies en el suelo Estas cosas pasan, nena No las puedes dejar No las puedes dejar